Hola, bienvenidos a MAKINGOFF de ARTALINE.COM. Vamos hoy a ver cómo preparé la capa del TORG HIP. En primer lugar colocamos nuestra silueta que puede ser animada, grabada en un croma, pero en este caso lo hemos hecho con una foto fija. Entonces le colocamos un fondo verde para prepararnos un clip que será un croma que podamos usar cuando y donde queramos. Le vamos a colocar la capa. En principio le dejaremos el color rojo, aunque le podemos cambiar el tono hasta la gris y luego le añadiremos la sombra que pertenece a la silueta que como vemos ya en la fotografía ya tiene sombra el personaje, pero al no llevar capa se la tendremos que crear. Y por supuesto con el mismo movimiento que la capa roja. Para prepararnos la sombra de la capa utilizaremos el mismo clip de la capa roja. La voltearemos, la colocaremos en la posición que sea necesaria para que sea real y la convertiremos en un color plano. Probaremos con los parámetros de color hasta que consigamos el tono deseado, darle transparencia si queremos que se transparente un poco la sombra sobre el suelo y pasaremos a colocarla en su posición más correcta. Ahora buscaremos la colocación exacta o que creamos que es la correcta donde la luz siguiendo la silueta del personaje. Situaremos la capa donde supuestamente debería de estar esta sombra. Una vez que la tengamos terminada reduciremos toda la figura incluyendo la sombra para tener un clip completo y así poderlo usar de forma entera o si luego nos interesa reducirla o recortarla. Acabamos de ajustar y una vez que creamos que ya la tenemos, la editamos y lista para insertar en nuestros fondos con efectos especiales, sonidos, etc. Próximamente os prepararé tutoriales Filmora más detallado. ¡Saludos! Filmora más detallado. ¡Suscríbete al canal! Filmora más detallado. ¡Suscríbete al canal!